Los Reyes Magos de Oriente ya han llegado a Guillena. Durante el pasado domingo, adelantando su visita, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron las calles de Guillena, Torre de la Reina y las Pajanosas, para llevar regalos a más de 2.000 familias del municipio. Llegaron a media mañana al ayuntamiento, donde el alcalde, Lorenzo Medina, les entregó las llaves de la localidad. Una visita muy esperada que, a pesar de las dificultades de este año, ha podido realizarse gracias al esfuerzo de muchas personas y colaboradores. A pesar de que las cabalgatas y las actividades de aglomeraciones quedan en suspenso, sus maestades van a estar en Guillena, empiezan en Guillena, yo creo, en este recorrido que tendrán que extender este año más para, con la distancia, con la tranquilidad y con las medidas de seguridad, llegar a todos los niños. Y además toda esa gente que todos los años trabaja va a volver a estar un año más en Guillena, demostrando que el 5 de enero la cabalgata de reyes, la asociación de la cabalgata y el área de cultura, se vuelca para que los niños reciban sus regalos y sus reyes especiales. Para poder agilizar la visita y que los reyes llegaran a todos los puntos, desde el área de cultura del ayuntamiento, con la colaboración de las asociaciones y comisiones de cabalgatas de reyes, se estableció un plan dividiendo a los tres núcleos en diferentes zonas, nueve en Guillena, cuatro en Las Pajanosas y tres en Torre de la Reina. En concreto van a haber nueve reyes, van a haber tres merchos, tres gaspas y tres baltasas, por distintas zonas del pueblo, porque como es muy grande, vamos a hacer un recorrido, estaría Guillena a partir de nueve cachos, y entonces lo que vamos a hacer, de una manera u otra, involucrar y que no pierdan ellos la ilusión. Durante el recorrido, sus majestades llevaron a los niños y niñas guilleneros muchos regalos. Para ello, el ayuntamiento ha proporcionado 2.000 kilos de caramelos, 2.800 surtidos de chocolate y pelotas. Además, se entregaron en numerosas zonas algo más de 1.000 roscones donados por la empresa local Artesanos Mi Niño. Pues van hacia Guillena, que era gran parte, luego van también a lo que son las hospedanías, a Anosa y Torra de la Reina, llegaremos incluso a la zona del Ronquillo, que también tenemos allí niños, que pertenece a la parte que pertenece a Guillena, y bueno, a Blago Cerrano, y nada, llegar a lo máximo posible. De manera paralela, desde la Asociación de la Cabalgata de Reyes Magos, se ha llevado a cabo una exposición fotográfica llamada La Historia de Nuestra Navidad, ubicada en la Plaza de la Cultura, donde se pueden ver imágenes, donde se han recreado diferentes escenas bíblicas en puntos emblemáticos del municipio, tanto en zonas históricas como naturales. Queríamos hacerlo en naturaleza de aquí de Guillena y sitios históricos, y eso es lo que hemos hecho, trasladar nuestros pasajes, que normalmente salen en las carrozas, a los sitios que localizamos en un principio, entre Guillena, Torrecajanosa, estuvimos buscando, y al final nos quedamos con los que más vimos que nos cuadraban más con las escenas. Para realizar esta recreación se ha contado con vecinos y vecinas del municipio, integrantes de la Asociación y colaboradores de la Cabalgata, así como los fundadores debido a la celebración del 30 aniversario. Todos somos de Guillena y son los integrantes de cada año de las carrozas, y este año también hemos querido contar con la gente que también está siempre abajo en un segundo plano, montando con nosotros, porque no solamente han salido gente que suele salir arriba de las carrozas, sino que también los que están por detrás cargándose mucho, trabajo muy duro todos los años. Y aparte, otro grupo que hemos querido contar con ellos también, que son los socios fundadores de la Cabalgata. El 5 de enero en Guillena siempre ha sido uno de los días más importantes en el municipio, siendo su Cabalgata fiesta de interés turístico de Andalucía. Este año los reyes no han podido faltar a esta cita tan especial, repartiendo ilusión en numerosos hogares. Con música en las calles, anunciándoles los pequeños seguros que en las casas revuertos, y preparando los regalos con toda la ilusión de mucha gente que va a haber hoy detrás de esta actividad, de manera altruista, de manera voluntaria, como cada 5 de enero en Guillena, pues para, como decía, trasladar a los más pequeños la ilusión en sus casas. ¡Feliz Día de Reyes a todos y todas! ¡Feliz Día de Reyes a todos y todas!